Yo no hacía la tarea jamás Pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero violar a todos No, no, no va así No va así, no Ya sabes amigo que si te sabe la canción Deja aquí abajito en los comentarios De YouTube el nombre de la canción O el animal que pertenece Mis patitos hermosos y suculentos Amigos el día de hoy les traigo un video Es que cuando yo vi el título en internet No me lo podía creer porque dije Tardé toda mi vida viendo tantos animes Yendo a convenciones de anime Para que en internet exista la guía definitiva Para ser otaku Así como lo escuchaste Existe una guía definitiva para ser otaku O sea amigo después de que veas este video Y sigan los pasos que voy a decir a continuación No hay más de que preocuparse Puedes decir que eres otaku Vale chicos tengo que decir algo antes de comenzar con esto Probablemente el 99.99% de este video Sea en tono de sarcasmo Realmente no me imaginaba que existiera Una guía definitiva para ser otaku 10 pasos para ser otaku O sea que 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 Wow No sé de que trate Esta cosa la encontré en internet Así que abajo les voy a dejar el link Para que vayan a verlo ustedes mismos Y bueno yo simplemente voy a leer Vamos a reaccionar Voy a decir mi punto de vista Esto También antes de comenzar quiero decir una cosa Yo sé que el término otaku Se refiere a esas personas obsesivas Que no salen de casa Que no tienen amigos Y que no sé cuánta cosa Y bueno y que les gusta el anime obviamente A ese tipo de personas se refiere Bueno al menos en Japón así se refiere Pero nosotros sabemos que aquí en el occidente Simplemente llamamos otaku O nos decimos otaku Las personas que vemos anime Y ya Nada más No hay más Así que bueno una vez aclarando eso Ya sé Ya sé que en los comentarios me vas a decir Es que tú no eres otaku Porque Bueno si eres otaku Pero es que estás bien Estúpida Eso no se discute amigos Eso no se discute Bueno amigos De verdad Después de esta guía Tú tienes que ser 100% otaku O sea Si no has hecho uno de estos pasos No eres otaku Perdóname Perdóname Yo sé que te gusta el anime Yo sé que has visto mucho anime Pero no eres otaku No Tienes que tener los 10 puntos Si no 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 mentira Mentira Yo creo que durante todo este video Voy a estar diciendo No no es cierto Mentira Porque si no van a creer Que lo estoy diciendo en serio 10 pasos para ser otaku Paso número 1 para ser otaku Mira anime Wow Vaya No No me lo esperaba No No Es que no me lo esperaba No 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 O sea como que para ser otaku El paso número es mirar anime O sea No Para empezar a ser otaku Mira anime Bueno Creo que es evidente Es obvio Que tenemos que ver anime Para poder ser otaku Al menos aquí en occidente Aquí en esta parte del mapa Aquí muy específico dice También lee Alguno que otro manga Yo les voy a decir algo amigos No es que tengas que leer a fuerza manga Realmente a mi me gusta leer manga Porque siento que tiene más cosas Que explican la historia Muchas veces Otras veces no Hay muchas razones para leer el manga Me ha pasado que vi un anime De 12 capítulos Y de repente Quiero seguir viendo Quiero más de ese anime Y obviamente recurrimos Al manga Paso número 2 amigos Escucha música japonesa Si no escuchas música japonesa No eres otaku A ver What the fuck A ver dice Escucha música japonesa Punto No hace falta escucharla O sea O sea Explíquenme esto por favor Escucha música japonesa No hace falta escucharla Escucha música japonesa No hace falta escucharla Escucha música japonesa No hace falta escucharla A muchos otaku A muchos otaku les encantan Las canciones de Hatsune Miku Una diva virtual Que canta en japonés Un holograma Pero es que porque siempre Tienen que poner de referencia A Miku No entiendo Pero bueno bueno Vamos a pasar a este punto Punto número 3 Haz amigos otakus Ya ven Ya ven Aquí este punto Está defendiendo Lo que yo siempre digo En todos mis videos Es que tú eres otaku Por lo tanto eres antisocial No amigo No somos antisociales Porque entre nosotros Nos llevamos Hakemate Anti otakus ¿Por qué hago esto? Paso número 4 Aprende frases de anime O sea Prácticamente tienes que aprender Japones para ser otaku Ay cabrón Ay Que bueno que ya vamos a entrar Que bueno que ya vamos a entrar A japonés Si no que O sea Y si nunca estoy en japonés Ya valipito A ver Vamos a leer A medida que te vaya gustando Más el tema Anime A la larga Irás escuchando frases Que dicen los personajes Como Itadakimasu Buen provecho Kawaii Adorable Otobonin Y de verdad Es Hontonin Sugoi Genial Estas son las palabras Que te tienes que aprender Si no te aprendes estas palabras No eres otaku Así que ya sabes Itadakimasu Kawaii Hontoni Arigato gozaima No esta no era Me equivoque Era Sugoi O sea Arigato no cuenta Es Sugoi Bueno yo nunca digo palabras en japonés La verdad No es que ande por la vida Diciendo palabras en japonés Tal vez a veces se me salga alguna No voy a negarlo Pero no A ver siempre O sea No What the fuck No me van a entender Paso número 5 Cosplay de personajes Ah Porque es que No 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 Esto no me gusta Ya va a empezar lo intenso A ver No 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 Recuerden que todo lo que yo voy a decir en este video es mi opinión Tu puedes tener otra opinión Y estaría padre que me la dejaras aquí abajito en los comentarios Yo siempre he dicho No porque te guste el anime Tienes que hacer cosplay Esas son cosas totalmente diferentes Puedes odiar el anime Y te puede gustar el cosplay de alguna otra cosa No sé Que te vistes de quinceañera O de moda No 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 Puede ser que te guste vestirte de comics Que te guste vestirte de alguna serie Pero de verdad Yo respeto mucho el cosplay De hecho lo intenté hacer hace muchos años No me salió Quedo del nabo Horrible Pero no por eso significa que son otakus Y los que son otakus Y no les gusta el cosplay No significa que no sean otakus O sea No tienen que combinar esas dos cosas a fuerza Porque la gente hace eso Paso número 6 Aprende a tolerar los insultos como friki Bueno ya no tanto como antes Porque antes si era un poquito más raro todo esto Como no era tan común La gente pues si como que te insultaba O te hacía bullying Ahorita ya casi no creo yo Espero que no Y de verdad de corazón espero Que todo este bullying Haya bajado Yo sé que en redes sociales nunca va a acabar Pero bueno al menos en persona Espero que haya bajado un poquito Esta onda de insultar a los otakus Pero bueno si Este es un paso muy cierto Vas a tener que aprender a tolerar Que la gente te esté diciendo cosas O la muy típica ¿no? De tus monitos chinos Esas caricaturas para niños Ver es otaku infantil Todos esos insultos pues Obviamente hay que Aprender a recibirlos con cariño Para que después se los metas por No, no Paso número 7 Ve anime hasta hartarte Oye no Espérate No Te vas a hartar Y vas a dejar de verlo O sea Vas a dejar de ser otaku No, no ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿No? 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 Las personas otakus Ven mucho mucho anime diariamente Cuando terminan uno enseguida van por otro Pero no por eso hay que descuidar De hacer los deberes o trabajos Bueno si es real No hay que descuidar nunca el trabajo y la escuela Por ver anime Si te puedes desvelar Eso está permitido De hecho lo dice en la ley de otakus ¿Está permitido desvelarte hasta las 5 de la mañana Solamente por ver anime? Está permitido No amigo No veas anime hasta hartarte De verdad Si no si te vas a hartar Y vas a dejar de verlo Entonces pues no tiene caso Porque ¿Cómo puede decir esto? Una guía para ser otaku Y que en el punto número 7 Te hartes de ver anime Y ya no seas otaku A lo mejor esto lo escribió Un anti-otaku Para que no haya otakus en el mundo Recuerda amigo Que tienes que cumplir estos 10 puntos Porque si no No eres otaku No recuerden que esto es mentira Que bueno No es mentira que esto está en internet Eso sí es real Pero es mentira que Que lo que yo digo De que tienes que ver estos 10 puntos Para ser otaku No, no, no Paso número 8 ¿Qué te gusta más? Cuando hayas empezado a ver anime Te darás cuenta de que hay muchos tipos Romance, aventura, acción, shonen, eye Yuri, yao, igual, etc Te gustarán muchas categorías Pero seguro que alguno te gusta más que otro Bueno, no, no No está tan mal este punto De hecho Pues sí Podríamos decirlo Paso número 9 Oh por Dios Nos estamos acercando El paso número 10 Va a ser el paso número 10 Para ser otaku Debe ser el más intenso El más interesante Digo porque Pero un piece completo Oh, pero un piece completo Sí, amigo Yo creo que ese es el 10 Pero bueno Ahorita estamos en el 9 Aprende a responder a la pregunta ¿Son chinos o japoneses? Son coreanos Son de Tailandia Siempre van a confundir Japón con China Ya, es ley O sea, uno nace Y en su cerebro se le impregna El confundir China con Japón Sí, ya Amigos Vamos con el punto número 10 El punto número 10 Recuerden amigos Que si ustedes faltan a uno de estos puntos No podrán ser otakus Según este artículo de internet No lo digo yo Lo dice la ciencia Así que ahora Todos juntos Vamos a leer el punto número 10 ¿Están listos? ¿Están listos? El punto número 10 Es... ¿Qué? 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 No ¿Qué? ¿Qué caral? O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? O sea Aquí solamente dice 9 pasos Y el título decía 10 pasos para ser otaku Esto es un troll Me están trolleando Andy Andy es que me están trolleando O sea Si dice Tienes que cumplir los 10 puntos Para ser otaku Y aquí solo hay 9 Significa que nunca vas a cumplir los 10 Por lo tanto Nunca vas a ser otaku Esto es obra de los antiotakus amigos Esto es obra de un antiotaku What the fuck Esto es un fail O sea El video ya no lo puedo llamar 10 pasos para ser otaku Ahora voy a ponerles 9 pasos Y 9 se ve feo en un título ¿Qué hago? Voy a inventar uno yo Es que no puede ser De verdad no hay otro paso No No hay otro amigos No O sea Solo hay 9 No hay 10 O sea Ya valimos Sí Ya valimos Carajo ¿Ahora qué vamos a hacer? Ninguno de nosotros podremos ser otaku Porque no sabemos el paso número 10 Vamos a hacer esto Tú Pon aquí abajito El paso número 10 ¿Cuál crees que pienses tú? ¿Qué es el paso número 10 para ser otaku? Es que de verdad Eso está muy troll No hay paso número 10 Me trolearon Literal Me trolearon Nunca voy a poner ser otaku Vaya Es que no Siempre pasan este tipo de cosas en el video Amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Ya vieron los pasos definitivos para ser otaku Ok amigos Va, va, va Va mi opinión Va mi opinión al respecto Siento que si te quieres llamar otaku Porque te gusta el anime Pues llámate otaku carajo O sea No, no importa ya Pero no siento que tengas que seguir una serie de pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para ser otaku No, eso si me suena muy tonto No Lo que si siento es que haya características O haya cosas que pasamos los otakus Pero bueno Esa es mi opinión Yo siento que no deben existir pasos para ser otaku Pero bueno Así está escrito aquí Yo solamente se los enseñé Ustedes díganme ¿Qué opinan? Pero bueno amigos Eso fue todo en este video Realmente espero les haya gustado Ya saben Like, like, like Y compártelo el video con todos tus amigos Compártelo con tu amigo otaku Ya sabes que siempre mando saludos en el pizarrón mágico Y en esta ocasión los saludos son para estas suculentas personitas Muchísimas gracias por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!